Muchas gracias, con el permiso de la presidencia. En México la participación de las mujeres en el mercado laboral ha ido en incremento, del 17% en 1970 al 41% en el 2011. A su vez, según cifras arrojadas por el INEGI, en el 2014 dentro del sector privado laboraron 22 millones de personas, de las cuales el 42 fuimos mujeres. Lo anterior denota el incremento de los índices de participación de la mujer en el mercado laboral en nuestro país, mismas que a su vez somos madres. Es por eso que debemos reconocer el doble rol que casi siempre desempeñamos las mujeres, como madres y como trabajadoras. En esta lucha constante por garantizar nuestros derechos, las mujeres gozamos de diferentes prerrogativas, entre ellas la licencia de maternidad, que es un derecho de las madres trabajadoras durante la última fase del embarazo y después del parto. La licencia de maternidad es prenatal, que está encaminada a proteger el desarrollo del feto y permitir el nacimiento de un bebé sano, y la postparto, que se relaciona con el periodo de lactancia. Lo anterior toma relevancia a partir de que el Estado mexicano, de conformidad con el artículo 4 constitucional, tiene la obligación de garantizar condiciones igualitarias entre hombres y mujeres, tomando en cuenta que esta equidad debe ser diferenciada debido al papel de la mujer que durante el proceso reproductivo tiene de dar a luz. Diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, aseguran que las embarazadas y las madres en periodo de lactancia requerimos una especial protección para evitar daños a nuestra salud y a la de nuestros hijos. Necesitamos, por un lado, de un tiempo adecuado para dar a luz y recuperarnos, y por el otro, el de la lactancia. Al mismo tiempo, requerimos una protección que nos garantice que no vamos a perder nuestro empleo por el solo hecho de estar embarazadas o de la incapacidad por maternidad. La licencia de maternidad es un derecho de las madres trabajadoras durante la última fase del embarazo y después del parto. Actualmente, la Constitución establece que la mujer goza de 12 semanas de licencia, 6 previas y 6 posteriores al parto. Sin embargo, dicha regla se encuentra por debajo de los estándares internacionales, pues conforme al Convenio 183, relativo a la protección de maternidad de la OIT, toda mujer tendrá derecho a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. Sí, de 14 semanas, dos más que las establecidas en nuestra Constitución. De un estudio realizado por la OIT a 185 países, solo el 53% cumple con la norma internacional. Compañeros diputados, la presente iniciativa busca estandarizar nuestra Constitución a lo que prevé el Convenio 183 de la OIT, por lo que es necesario reformar el artículo 123, apartado A, fracción quinta y apartado B, fracción novena inciso C, constitucional, aumentando la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tomando en cuenta que el embarazo, el parto y el periodo de posparto son etapas de especial atención para la salud de la madre y el bebé. Ante la mayor participación de nosotras en el mercado laboral, requerimos de un constante compromiso que nos garantice la protección de nuestros derechos. Es nuestro deber legislar y formular leyes más justas que contemplen otorgarle a las mujeres trabajadoras las facilidades necesarias para desempeñarse integralmente y de forma igualitaria en todos los ámbitos. Es por eso que también me encuentro trabajando en otra reforma al artículo 123, referente a los descansos extraordinarios durante el periodo de lactancia, extendiéndolos de 30 a 60 minutos. Los enormes beneficios de la lactancia materna a lo largo de los primeros meses del bebé trae consecuencias inmediatas y futuras en cuanto a la salud de la madre y el hijo. De forma paralela, tiene efectos positivos en la economía de las empresas, ya que asegurar la salud del pequeño se traduce en reducción del 30 al 70% en faltas, reduce el costo de atención a la salud y el número de permisos para asistir a consulta médica o ausentarse por enfermedad. Nosotros como legisladores tenemos la obligación de representar los intereses y necesidades de los mexicanos y es por eso que los invito a tomar conciencia. El aumento de 12 a 14 semanas de licencia de maternidad garantiza la salud de la de las mujeres embarazadas y de las madres en periodo de lactancia, así como el de sus pequeños y la protección contra la discriminación en el trabajo, lo cual es fundamental para constituir un México más próspero y moderno, el cual vele por futuras generaciones más sanas y competitivas. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.